LUCES DE BOHEMIA Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán Escena última La taberna de picaragartos Lo breguez con un temblor tecetileno Don Latino de Hispalis, ante el mostrador Insiste y tartajea Convidando al pollo del pai pai Entre traspiés y traspiés Da la pelma Beba usted, amigo Usted no sabe la pena que rebosa mi corazón Beba usted Yo bebo sin dejar cortinas Porque usted no es castizo Hoy hemos enterrado al primer poeta De España Cuatro amigos en el cementerio Acabose Ni una cabrona La representación de la docta casa ¿Qué te parece, Venancio? Lo que usted guste, Don Latino El genio brilla con luz propia Que no, pollo Que sí, Don Latino Yo he tomado sobre mis hombros publicar sus escritos La honrosa tarea La honrosa tarea Soy su fideicomisario Nos lega una novela social Una novela social que está a la altura de los miserables Soy su fideicomisario Y el producto íntegro De todas las obras Para la familia No me importa arruinarme Publicándolas Son deberes de la vista Semejantes al nocturno peregrino Mi esperanza inmortal No mira al suelo Señores Ni una representación de la docta casa Eso sí Los cuatro amigos Cuatro personalidades El ministro de la gobernación Prado Mín Rubén Y este ciudadano Que no, pollo Por mí Ya puede usted contar que estuvo la infanta Picaragartos Me parece mucho decir que sea yo La política representada en el entierro de Don Max Y si usted lo divulga Hasta podría tener para usted Malas resultas Yo no miento Estuvo en el cementerio El ministro de la gobernación Nos hemos saludado Sería fantomas ¡Calla tú, mamarracho! Don Antonio Maura Estuvo a dar el pésame En la casa del gallo El pollo José Gómez Gallito Era un astro Y murió en la plaza Toreando muy reguete bien Porque ha sido el rey De la tauromaquia Y terremoto Y terremoto Usease Juan Belmonte Un intelectual Niño Otra ronda Hoy es el día más triste De mi vida Perdí Un amigo fraternal Y un maestro Por eso bebo Venancio Que ya sube una barbaridad La cuenta Don Lati Tantese usted A ver el dinero que tiene No sé No sé acaso Tengo dinero Para comprarte a ti Con tu tabernáculo Saca de las profundidades Del carric Un manojo de billetes Y lo arroja Sobre el mostrador Bajo la mirada torcida Del chulo Y el gesto Atónito De venancio El chico de la taberna Se agacha Por alcanzar Entre las zancas Barrosas Del curda Un billete Revolante La niña Pisa bien Amurreada En un rincón De la tasca Se retira El pañuelo De la frente Y espabilándose Fisga Hacia el mostrador El chico de la taberna Ha heredado usted Don Latín Me debían Unas pocas pesetas Y me las han pagado No son unas pocas La pisa bien Diez mil Del ala ¿Te deben algo? Naturaca Usted ha cobrado Un décimo Que yo he vendido No es verdad El cincuenta y siete Setenta y cinco Ese mismo número Llevaba Don Max A fin De cuentas No lo quiso Y se lo llevó Don Latín Y el tío Roña Aún no ha sido Para darme La propi Se me había olvidado Mala memoria Que usted se gasta Te la daré Pues verá Lo que hace Confía En mi generosidad Ilimitada El chico de la taberna Se desliza Tras el patrón Y a hurto Como una seña Disimulada Le tira de mande Picaragatos Echa la llave Al cajón Y se junta Con el chaval En la oscuridad Donde están Abontonadas Las corambres Hablan Expresivos Y secretos Pero atentos Al mostrador Con el ojo Y la oreja La pisarín Le guiña A don Latín Don Latín Me dotará usted Con esas Diez mil De lala Te pondré Un piso ¡Ole los hombres! Crispín Hijo Una copa De anisete A esta dama Va Don Latín Te estás Confesando Don Latín Está usted La mar de simpático Es usted Un flamenco ¡Amos! ¡Deje de pellizcarme! Don Latín No pupila Que le hacen guiños A esos capitales Si llevábamos El décimo Por mitad Don Latín Una cincuenta Y esta servidora De ustedes Seis reales Es un atraco Enriqueta Deje usted Las espantas Para el calvorota Vuelta A pellizcarme Parece usted Un chivo loco No le conviene A usted Es agachí En una semana Lo enterraba Ya se vería A usted le conviene Una mujer Con Los calores Extinguidos La pisa bien A usted le conviene Mi mamá Pero mi mamá Es una viuda Decente Y para sacar algo Hay que llevarla A la calle De la masa Yo soy un apóstol Del amor libre Usted Usted se adjunta Con mi mamá Y conmigo Para ser El caballero formal Que se anuncia En la corres Precisamente Se cansó De dar la pelma Un huésped Que teníamos Y dejó Una alcoba Para usted La propia ¿A dónde va usted Don Latí? A cambiar el agua De las aceitunas Vuelvo No te apures Enrica Espérame La pisa bien Don Latí Soy una mujer celosa Yo le acompaño Pica lagartos Deja los secretos Con el chaval Y en dos trancos Cruza el vano De la tasca Pero el cuello Del carric Detiene al corda En el umbral De la puerta Don Latí No Guiña el ojo Tuerce la jeta Y desmaya Los brazos Haciendo el pelele No seas Vándalo Tenemos que hablar Aquí el difunto Ha dejado una pella Que pasa De tres mil reales Ya se verán Las cuentas Y considero Que debe usted Abonarla ¿Por qué razón? Porque es usted Un bivales Y no Hablemos más El pollo del paipay Se acerca Condulante A intento Deja ver Que está Impalmado Tose Y se rasca Ladeando la gorra Enriqueta Tercía el mantón Y ocultamente Y ocultamente Abre una navajilla El pollo Aquí todos Estamos Con la pupila Dilatada Y tenemos Opción A darle Un vistazo A ese kilo Y le ha caído Y le ha caído la lotería En un décimo De papel impreso Heraldo Heraldo Como a un viejo Voy a verlo No se cargue usted La cabezota Tío Lila La pisa bien Don Latín Vámonos Aventuro Que esas dos sujetas Son La esposa Y la hija De Don Máximo Don Latín Absurdo ¿Por qué habían De matarse? Pasaban Muchas fatigas Estaban Acostumbradas Solamente Tendría Una explicación El dolor Por la pérdida De aquel astro Ahora usted Hubiera podido Socorrerlas Don Latín Naturalmente Y con el corazón Que yo tengo Venancio Diga lagartos El mundo Es una controversia Don Latín Un esperpento El borracho Cráneo Privilegiado De aquel Tendrá Y con el corazón